hola a todos bienvenidos a este su canal de tubo un poco tutoriales en esta ocasión no les traigo ningún video tutorial sino les traigo un videito en el cual es advertencia para un correo malicioso fraudulento que está corriendo por la internet siempre había escuchado rumores de esto pero en este caso me acaba de llegar a mí es un correo en el cual dice emily para el caso es que se abre esos el documento de word te viene esto y en el otro te viene esto que dice microsoft señor o señora lotería american paul la promoción de internet en el par no tan le monde y bueno dice señor o señora nos complace informarle de los resultados de los programas internacionales de ganadores de la lotería celebrada hace dos días bueno el caso es que te dicen que supuestamente te has ganado 250 mil euros felicidades 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 debido a la combinación de algunos números y nombres le pedimos que mantén el caso es que te dice supuestamente que entre millones de todo el mundo tú fuiste uno de los elegidos sí supuestamente y bueno entonces aquí te viene el formulario lo que tienes que que responder tienes que dar tus datos personales etcétera etcétera y supuestamente esta es la directora la directora de de dicha empresa supuestamente no no se sabe si será real dice madame isabele chevalier chevalier chavalio este correo y bueno te trae microsoft por aquí la logotipo de windows por ahí debajo un logotipo en png que se le nota lo que es ahí no más se le nota lo que es fraude pésimo diseño ni siquiera para engañar sirven te trancan microsoft por ahí por acá billetes de bill gates el caso es que este es un correo que ya anda corriendo por la interna ya desde hace mucho tiempo son personas que se dedican a ser fraude creo yo porque obviamente no te van a dar 250 mil euros por mentira entonces yo me puse a averiguar y encontré la página original entonces aquí dice que reporta dice correos maliciosos o fraudulentos que se hacen pasar por la fundación billets y melinda gates lo que me acaba de llegar a mí bueno entonces yo te voy a dejar en este link para si te ha llegado este correo tú vengas aquí y los reportes los reportes porque aquí te dice los pasos de aquí dice para reportar en el bla bla correos fraudulentos etcétera etcétera aquí te está diciendo todo para que sólo sigas los pasos que te diga aquí en la página original de donde se hacen pasar supuestamente como que esta página esta fundación hace el sorteo de los 250 mil euros cosa que no es cierto entonces bueno eso ha sido todo espero haberte ayudado y advertirte que cuidado no vayas a estar poniendo datos tuyos porque obviamente el fraude el fraude de la noche a la mañana no se gana 250 mil euros hay que trabajar para tener dinero y bueno entonces eso es todo cuídate mucho espero haberte ayudado y pasa la voz para que no vaya a caer alguien porque tú sabes que no todos son vivos son pilas en estos sentidos de la internet hay muchas personas que recién están iniciando entonces necesitan de este tipo de vídeos para advertirles de lo peligroso que puede ser la internet bueno eso es todo muchas gracias por ver el vídeo cuidado mucho bendiciones